En ese marco también vos lo marcabas, hoy a la mañana muy temprano, también muy preocupada mi familia. Uno no tiene miedo a estas situaciones, pero efectivamente son acciones directas, en este caso con el domicilio personal. Todo el mundo sabe dónde vivo, sabe cómo es mi casa. Mi casa no es una mansión, es una casa en un barrio residencial clase media. Y nos encontramos con eso y también estamos verificando alguna situación, si ha habido un intento de forzar una de las puertas. O sea, digo, esto es lo que vivimos y esto tiene una relación directa con estos espacios políticos de poder que, insisto, están mirando al 2023, que es la cooperativa integral y socios. Sí, Intendente, creo haber entendido bien que si bien se produce el traspaso, que obviamente se puede discutir si está bien...